Música Hola como estan? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Diany, para los que no me conocen, gracias por darle play a este video hoy vengo con un reto muy importante para mi ya que estaré subiendo videos desde hoy 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre ya sea de piñata o otro tipo de decoración pero serán diarios, así que empezamos con el primero que será este lindo muñeco de nieve el paso a paso y te invito a ver este video Música lo que vamos a necesitar es lo siguiente, pueden usar cajas recicladas de cereal, cartoncillo, cartulina, lo que ustedes tengan a la mano también vamos a ocupar papel china color blanco, color rojo y color negro vamos a ocupar lo que es nuestra engrapadora, pistola de silicón un bol nuestra cuerda tej una brocha un globo número 9, un globo número 12 también vamos a ocupar lo que es cartulina negra para hacer lo que es el sombrerito papel blanco recortado, papel periódico ya recortado, engrudo tijeras y empezamos lo primero que haremos es inflar el globo número 9 calibrado a 7 dándole forma redonda, le vamos a dejar dos dedos despacio así, o sea calibrándolo a número 7 lo amarramos y listo Música así mismo vamos a usar el número 12 lo vamos a inflar y lo vamos a calibrar a número 10 Música de esta manera siempre dando la forma redonda ya que nuestra piñata es un muñeco de nieve Música como ven le estoy dejando dos dedos despacio lo amarro y listo Música ahora si ya que tenemos inflado nuestro globo vamos a agarrar el cartoncillo, cartulina, cartón lo que ustedes desean y lo vamos a cortar de esta manera Música yo voy a usar el metro muchos se equivocan con centímetros y pulgadas el metro trae pulgadas que son los números grandes así que yo voy a trabajar con pulgadas Música vamos a agarrar lo que son 3 pulgadas y media de largo y de lo ancho vamos a usar 13 pulgadas Música para empezar a hacer lo que es esto Música le voy a poner lo que es el tej alrededor del globo solo le voy a poner 3 pedacitos para que no me abarque el tej mucho lo que es el globo y se despegue la cabeza a lo que es el cuerpo como ven estoy dejando espacios para que el periódico cuando pegue se une el cartón con el globo quede bien pegado y no se desprenda por lo que es el tej así que ojo eso es muy importante no lo carguen de tej si no quieren que se les desprenda lo que es la cabeza del cuerpo ahora vamos a hacer lo que son sus zapatos ya que va a empezar a hacer los pies de nuestro muñeco aquí no les voy a dar tantas las medidas ya que yo lo estoy haciendo a mi manera ustedes lo pueden hacer más grande más pequeño los pies o lo pueden dejar sin pie como ustedes gusten como ven le hago forma de zapato lo redondeo y lo hago de esta manera aquí está y lo único que voy a hacer con este es hacer el otro molde pero lo voy a medir para que ustedes miren es de 9 pulgadas y media de largo ok 9 pulgadas y media lo que utilicé de largo y con este mismo voy a hacer el otro pie para sacar la misma medida ahora vamos a recortarlo vamos a calcar y lo recortamos una vez que ya lo tenemos recortado lo que vamos a hacer es lo siguiente ya aquí tengo lo que son los pies ahora vamos a hacerle sus patitas aquí tengo una cartulina voy a agarrar un pedazo la medida es al gusto de ustedes pero aquí les voy a dar con medida lo que yo estoy utilizando vamos a hacer la mitad y lo vamos a medir primero si me salen bien lo que son los pies ahora si les voy a dar las medidas para que ustedes calculen más o menos que medidas son las que yo estoy utilizando vamos a agarrar un pedazo de cartulina a lo largo y vamos a agarrar 15 pulgadas aquí está 15 pulgadas estoy utilizando para agarrar la mitad de 7 y 7 7 y media y 7 y media para que el número 15 lo divida al número 7 cuando se esté cortando por la mitad de ahí si les estoy dando la medida y de lo largo yo siempre mido primero lo que es el muñeco para después recortarlo como ven aquí como les dije ya una vez que tiene la mitad de la cartulina la recortamos y empezamos a hacer la patita de esta manera y la vamos a engrapar y lo que voy a usar de lo alto o sea de lo largo serían 5 pulgadas y media como les dije los confundimos con centímetros pero la realidad que el metro trae pulgadas en los números grandes ahí están 5 5 pulgadas y media eso es lo que voy a utilizar yo para hacer las patitas de nuestro personaje ahora si termino de hacer lo que es las patas para empezar a colocarlo con los zapatos aquí lo estoy haciendo lo que son las pestañas a los dos para unirlo a lo que es el globo para empezar a ponerle el engrudo con el periódico si ustedes miran que las pestañitas están muy largas solo las recortan así que les sale más fácil calculando siempre lo que es las patitas al molde como les dije si miran que están muy larguitas lo que hacen es recortarlas un poquito y ya ahora si la voy a pegar a lo que es el globo de esta manera también aquí les aconsejo que solo le pongan poquito tape para que no se le vayan a desprender los pies del molde para cuando le pongan el engrudo con el periódico amarre bien soque bien y quede bien lo que es la estructura de la piñata si miran que esto sucede porque muchas veces a muchos les ha pasado y lo único que tienen que hacer es recortar bien corto lo que son estas pestañas y listo ya una vez que está bien recortado ahora si ensamblamos y queda excelente ahora si vamos a ponerle tape como les dije no mucho tape pero si vamos a ponerle para que por lo menos sostenga quiero darle gracias a todos los nuevos suscriptores gracias por ser parte de esta comunidad gracias por compartir mis videos ahora volviendo al tema como ven le estoy poniendo poco tape no le pongo mucho no lo carguen de tape ponganle poco tape solamente para que sostenga como ven aquí ya la tengo y antes de colocarle lo que son los zapatos voy a ponerle dos capas de periódico con engrudo alrededor del globo de periódico de periódico como ven como ven aquí le puse dos capas dos capas las puse a secar para agregarle tres capas después más adelante les diré cómo se pone el lazo en este molde ya que hay diferentes formas de poner el lazo pero más adelante veremos eso ahora vamos a secarla y listo ahora sí una vez que ya está seca vamos a ponerle primero lo que son sus zapatitos y vamos a hacerlo de esta manera hay varios tipos de hacerlo ok yo lo voy a hacer así en esta ocasión lo voy a hacer así pero recuerden que yo solo les doy la idea y ustedes hacen su creatividad en esta ocasión voy a colocar lo que es primero el zapatito le estoy poniendo lo que es la pistola de silicón caliente así que tenga mucho cuidado de no quemarse ahora sí vamos a ponerle el zapatito de esta manera recuerden que hay varias manera de colocárselo yo en esta ocasión la estoy haciendo así pero ustedes ponen su creatividad ok una vez que ya lo colocamos vamos a colocar lo que es el otro aquí está y listo ahora vamos a trabajar ya con lo que es el zapato vamos a agarrar el metro y vamos a medir 22 pulgadas de ancho eso es lo que vamos a utilizar 22 pulgadas de ancho y de lo largo vamos a medir 4 pulgadas y media así que vamos a agarrar una pulgada y vamos a hacer unos unas pestañitas aquí las pestañitas le corté un pedacito ya que eso va a ir pegado en lo que es el pie y esto va en lo que es el zapato vamos a doblar todas las pestañitas de esta manera así y listo ahora lo voy a pegar a nuestro molde como lo están viendo aquí en el video como lo ven ahí lo pegué y así me tiene que quedar así como está este me tiene que quedar el otro ok como ven donde recorté pegué a lo que es el pie y así me quedó una vez que ya los tengo así yo lo único que hago es poner rellenarlos con periódicos periódicos verdad no los cargo tanto sino que solo espongo pero no le pongo mucho peso a lo que son sus pies ya que se puede venir la estructura de los pies se puede venir primero así que tengan mucho cuidado en esta manera como hacen los pies porque muchas veces los recargamos tanto y pesan más los pies que la piñata así vamos a ponerlo en el otro como ven no lo recargo tanto le pongo poco periódico solo para que haga bulto nada más para que sostenga lo que es cuando lo esté cuando le esté colocando el periódico con el engrudo como ven esta piñata es fácil sencilla de realizar así que tú lo puedes hacer tanto con tus niños como con tus vecinos es algo lindo para esta ocasión de navidad ya que nos podemos unir y hacer nuestras propias piñatas para nuestras posadas para celebrar en familia ahora sí voy a colocarle periódico con engrudo le voy a poner tres capas de periódico ahí está así lo vamos a ir con todo lo que son los zapatitos de nuestra piñata así como lo ven como ven aquí ya terminé de hacerlo así quedan sus zapatitos la verdad están muy bonitos a mí me gustaron así está y ahora lo que voy a hacer es esperar que seque un poquito y le vamos a poner lo que son sus manitas el lazo como ven aquí tengo los agujeros yo se lo hice por la parte de atrás aquí están los dos agujeros para introducir lo que es el lazo lo voy a meter por un agujero primero de esta manera y lo vamos a sacar por la parte donde hice lo que es el agujero para introducir lo que son los candy fíjense bien como yo hago esto para que ustedes lo hagan con calma pueden darle pausa al video y estarlo haciendo elaborarlo junto conmigo aquí lo que hice fue abrir las hebras de lo que es la cuerda para meterlo en distintas fisuras unidos a una cartulina cartón cartoncillo para después hacerle el nudo y así quede fortalecido lo que es el lazo y no se despegue de la piñata aquí están le hice varios nudos ahora si voy a jalar y como ven miren el mismo cartón sostiene lo que es el lazo aquí después lo vamos a reforzar con más periódico bueno como ven aquí ya le puse los dos aquí está cuando una vez que introduzca los candy no se va a poner de lado aquí están recuerden que sus zapatitos están mojaditos todavía ahora vamos a usar para hacer su bracito 10 pulgadas de largo y de lo ancho ya es decisión de ustedes si lo quieren hacer más delgado más grueso como ustedes gusten aquí como ven yo lo estoy haciendo a mi manera aquí lo voy a colocar lo que es una grapa así y vamos a achicarlo más de esta manera siempre en forma de cono para que puedan recortar y darle forma a lo que es su bracito aquí ya lo tengo como ven y ahora sí voy a cortar en forma de pico de esta manera para después hacerle lo que son sus pestañitas lo engrapamos y listo ahora así hacemos sus pestañitas y listo un saludo al grupo en facebook piñata dianis así que un saludo para todos ustedes gracias por ser muy unidos gracias por enseñar un poco de su talento de su trabajo a los nuevos miembros como ven aquí le estoy colocando lo que es su manito y lo hice de esta manera así que fíjense bien como yo estoy haciendo en el video porque hay veces hablo mucho y se me van algunos tics pero aquí está como ven lo pegué con silicón y listo así va a quedar sus bracitos ahora sí vamos a hacer lo que son sus puñitos de la mano voy a agarrar un pliego de periódico y lo voy a hacer de esta manera le voy a colocar un poco de silicón solamente para que se sostenga de esta manera así y para reforzarlo después de que después de que le coloquemos el silicón para reforzarlo lo vamos a colocar con teño y nos tiene que quedar así como ven aquí está ustedes le pueden poner dos capas de periódico a los bracitos por si lo quieren que se sostenga fuerte yo en esta ocasión solo le voy a poner el papel ya blanco de un solo ya que esto lo van a reventar mis niños y así voy colocando con papel reciclado de los niños que usan de la escuela entonces estoy usando el papel blanco y le estoy en toda lo que es la piñata le puse dos capas de papel blanco porque yo no usé el periódico ahí está la cuerda ahí está el agujero ahora sí vamos a esperar dos días para que seque como ven aquí ya está seca y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a colocarle papel ya cortado en negro para lo que son los zapatitos de esta manera así le pongo en grudo y listo como ven aquí ya le puse todos los zapatitos color negro ahora estoy con el papel blanco pero el papel blanco estoy utilizando lo que es pegamento blanco con agua y eso es lo que estoy utilizando para pegar el papel china color blanco en todo lo que es la piñata ahora vamos a pegar el papel blanco hasta arriba para después hacerle lo que son sus guantecitos aquí ya estoy colocando los guantes en color negro y también le voy a agregar un poco de color rojo y y y y y y y y Ya la tengo terminada. Están sus piecitos, sus guantecitos, toda ella y ahora vamos a hacer lo que es su sombrero, los botones, su bufanda, los ojitos, su boquita, así que vamos a empezar ya a terminar lo que es esta piñata de muñeco de nieve. Ya encontré de este papel de regalo me gustó y lo dividí en tres partes iguales para redondear. Lo hacemos de esta manera, hacemos los botones de nuestro personaje. La verdad este color me gustó muchísimo pero ustedes le pueden agregar el color que ustedes deseen. Una vez que ya tenemos los botones de nuestro muñeco se lo vamos a pegar. Aquí están los tres, ahora sí vamos a pegarlo con el pegamento blanco. Aquí están, como ven, miren que bonita se mira. Ahora vamos a hacer su bufanda. Yo aquí agarré dos pliegos de papel china color rojo, los uní de un extremo al otro, así, de esta manera, para empezar a hacer los doblajes o los plices. De esta manera estoy doblando, así, para terminar la bufanda de nuestro personaje. Aquí está, ahora sí, voy a poner la unión donde hice del papel china, donde uní los dos pedazos y lo voy a poner en esta parte. Le agregamos lo que es el pegamento y listo. Como les dije, la unión lo voy a poner allí. De esta manera, así. Y solamente vamos a doblar. No vamos a hacer ningún nudo ni nada. Solamente vamos a doblar y así nos tiene que quedar. Como ven, se mira bonito. En la parte de aquí, le puse también pegamento para que no se nos vaya a deshacer. Y así nos queda nuestro personaje. Ahora sí, vamos con su sombrerito. Yo aquí estoy utilizando dos platos. Uno grande y uno mediano. Uno pequeño. Para hacer el sombrerito. Aquí está. Vamos a hacer los círculos para empezar a recortarlo. Ahí está. Ahora sí vamos a recortar nuestro sombrero. Vamos a agarrar una tira de cartulina para ponerlo. Y unir los dos círculos. De alto le puse. Tres centímetros y medio. O le pueden poner cuatro. Como ustedes gusten. Perdón. Tres pulgadas. ¿Verdad? O cuatro. Como ustedes gusten. Como les digo. Yo uso centímetros. Pero muchos me reclamaban. Por eso estoy usando pulgadas. Ya que el metro viene con pulgadas. Que son los números grandes. Así. No hay problema entre todos nosotros. ¿Ok? Como ven. Les hice los plices. Y ahora lo estoy acomodando de esta manera. Para colocárselo al pequeño. Al círculo pequeño. Le vamos a poner lo que es. Con pistola de silicón. Y una vez que ya los hice. Aquí está. Arriba. Hice plices. Abajo no. Lo pedí una sola vez. Ahora lo que estoy haciendo es. Recortándolo. De esta manera. Así. Y listo. Ahora vamos a. En la parte de arriba. Vamos a pegarlo con papel negro. Para que no se miren. Esos. Esos desperfectos. Que tiene el sombrerito. Ya que hicimos la unión. Con lo que es. El silicón. Como ven. En esta parte de así. Estoy colocando papel negro. Para que no se note. Tanto como en la parte de arriba. Y también lo voy a poner. En la parte de abajo. De esta manera. Así. Aquí ya lo terminé. Acá lo que hice. Fue ponerle un poquito más de. Papel. De regalo. En la parte de. Donde va la boinita. No le puse papel. Ahora vamos a hacer. Lo que son los. Ojitos. Vamos a hacer dos. Círculos pequeños. De esta manera. Así. Y listo. Ahora. Vamos a. A colocárselo. A nuestra piñata. Se los pegamos. Así. Y listo. Y listo. Ya casi estamos terminando. Nuestra linda piñata. Y espero que les guste. Como les estoy enseñando. Espero no burles tanto. Ya que mucho hablo. Pero me gusta que aprendan. Ahora lo que estoy haciendo. Es su boquita. Su boquita. Ustedes la pueden hacer. Al gusto de ustedes. Grande. Pequeña. Seria. Alegre. Como ustedes gusten. Ahora se la voy a pegar. Y listo. Aquí está. Así nos tiene que quedar. Ahí está. Ya está agarrando forma. Nuestra piñata. Ahora sí. Vamos a hacerle. Lo que es su naricita. Yo lo voy a poner con. Papel china. Color anaranjado. Un pedacito. Agarré nada más. De papel china. Lo arrugué. De esta manera. Así. Para colocárselo. Lo hacemos así. Y listo. Solo le hacemos pequeñito. Una naricita pequeña. Ustedes lo pueden hacer de cartulina. Pueden hacerlo. Como un conito. Con la cartulina también. Pero yo lo quise hacer. De esta manera. Así. Lo vamos a pegar también. Siempre con el resistor blanco. O pegamento blanco. Y listo. Así nos ha quedado. Y ya hemos terminado. Nuestra piñata. Solo vamos a esperar. Que seque un poquito más. Lo que es su naricita. Y listo. Acá está su bufandita. Me gustó. Bueno. Así ha quedado. Como ven. Está muy bonita. Fácil de hacer. Así que. Anímense a hacerla. Y si la hacen. Por favor. Compartan sus fotos. En mis redes sociales. Como ven. Aquí está. Lo que es el agujero. Le coloque un poquito. De cartulina. Para que ensamblara. Y listo. Así queda. Por la parte de atrás. Nuestra piñata. Y así queda. Por la parte de enfrente. Bueno. Esto ha sido todo. No olvides suscribirte a mi canal. Regalarme un like. Si te gustó. Compartirlo en tus redes sociales. Ya que con eso. Me ayudas muchísimo. Compartiendo. Este video. Con tus amigos. Así que. Nos vemos. Mañana. Con el siguiente video. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.